La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Porque quien quiera salvar su vida, la perderá Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará Si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere seguir Que tome su cruz, que se le dé a sí mismo, dice el Señor Porque en su gloria el Hijo del Hombre ha de venir Y cada uno según sus obras le pagará Si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere seguir Que tome su cruz, que se le dé a sí mismo, dice el Señor A cambio de su vida el hombre que puede dar Que tome su cruz, que se le dé a sí mismo, dice el Señor Sin el Señor ganar, el mundo no servirá Si alguno me quiere seguir, si alguno me quiere seguir Que tome su cruz, que se le dé a sí mismo, dice el Señor Que tome su cruz, que se le dé a sí mismo, dice el Señor Que tome su cruz, que se le dé a sí mismo, dice el Señor